Vamos a ver, mi amigo Silvio le quiere dar una muestra. ¿La quieren? Sí. Una, dos, tres. Mi amigo Silvio lo mueve así. Eso es una prueba, eso es una prueba de todo el que va a haber acá en su momento. Vamos a ver, mi amiga vente para acá, vente para acá. Y ella lo hace, me tienen que ayudar, si no, no lo hace, ¿ok? Ella lo hace a la una, lo hace a las, y lo hace a las tres. Eso, vamos a ver, mi amigo. Eso, muevanlo. Wow, muevanlo, muevanlo. Uy, uy, uy. Fueganlo, fueganlo. Eso, eso, eso. Quienes a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. Quienes a la mano, a la mano. No, lo tienen que bailar, mi amigo, lo tienen que bailar, mi amigo, ¿ok? A la una, a las dos y a las tres. Y está, 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 está. Eso, 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 eso. Vamos a ver, comenzamos con el sitio, ¿ok? Vamos a ver, afuera es el sitio. Afuera del sitio, afuera del sitio, afuera del sitio. Afuera del sitio. No es el primero, el punto del sitio, acuérdate, no es el siguiente. Eso, no puede entrar el sitio, afuera del sitio. Afuera, afuera, afuera del sitio. ¡Vamos a dejar las prendas acá, por favor! ¡Vamos a dejar las prendas! ¡Vamos a dejar las prendas! ¡Vamos a dejar las prendas! ¡Gracias!